¡Hola Gachatubers y futuros Youtubers! En este video te enseñaré paso a paso La forma de hacer que el fondo se vea un movimiento de alta velocidad Con Filmora 12 en laptop De este video... A este video... Pues quédate en este video... Nos dirigiremos en nuestro Gacha Club Después en estudio Y buscaremos un fondo para usar de la escena principal que vamos a usar Ocultamos los controles y capturamos la pantalla Abrimos la imagen que hemos capturado Para poder saber cuáles son sus dimensiones o las medidas de la captura Sacamos nuestra calculadora para poder multiplicar el largo por 3 Y tendremos nuestro resultado que corresponde a la medida larga Para poder crear nuestra base personalizada Después Importamos la imagen y comenzamos a acomodar el fondo Para poder estirar la imagen Dando la vuelta a algunas imágenes Para que pueda encajar Una vez hecho eso Nos dirigiremos en la categoría difuminado En el filtro de difuminado en movimiento Con estas configuraciones Y lo guardamos como PNT En nuestro Gacha Club Que en mi caso es Gacha Club Edicción Seleccionamos dos vehículos Para poner en el estudio Y elegir los colores que más les gusten Pero tenemos que tener en cuenta El tipo de color de fondo que vayamos a utilizar Y lo que faltaría son dos personajes Que lastimosamente no las tengo ¿Bueno? ¿Que hay una página para eso? ¿Qué? ¿Fivebook? Así es Fivebook es una página que puedes compartir tus personajes De forma fácil y sencilla Ya que puedes copiar el personaje El código largo por completo No como Instagram Que no te deja mandar los textos tan largos Que solo te deja copiar la mitad Y que no se puede importar en Gacha Club Pero gracias a la persona que creó esta maravillosa página Para la comunidad Gachatuber Podrán compartir sus creaciones a las demás personas Para que puedan copiar el código Y pegar en el juego Fácil y rápido Así que utilizaremos estos dos personajes En la página Fivebook Una vez seleccionados nuestros personajes Comenzaremos a preparar el fondo Con su correspondiente vehículo Y el personaje En la primera escena guardamos el proyecto Y creamos otra escena para el segundo vehículo Para así poder cambiar de la escena 1 a 2 Sin necesidad de estar quitando uno por uno Y tomamos las capturas a cada escena Ahora nos vamos a nuestro Filmora Importamos a la línea de tiempo Acomodamos la imagen en donde va a empezar Y añadimos el primer rombo Avanzamos unos 10 pasos hacia la derecha Y en la posición agregamos un signo de menos Para que pueda encajar correctamente Copiamos la imagen y lo duplicamos las veces necesarias Agregamos nuestro protagonista Quitamos el fondo con su correspondiente configuración Y lo acomodamos En este caso hacemos el mismo procedimiento Como el fondo Un poco a la derecha Para que pueda dar una perspectiva Que estuviera muy rápido En Gachaclo hacemos los movimientos Haciendo 4 capturas más Cerrando los ojos Moviendo la cabeza Y abriendo los ojos Solo dividimos unos pequeños 0.5 milesegundos Y reemplazamos las imágenes Ya que conservará las configuraciones que hemos hecho Lo cual es muy buen punto para el 12 Y por último agregamos efectos de temblado Para generar como un movimiento de cámara en persecución Solo tenemos que estar jugando sus configuraciones Hasta que se vea muy bien Lo mismo hacemos con el otro personaje Solo que en este caso tendríamos que cambiar el corte del fondo De verde a azul Y al resto sería lo mismo Una vez hecho todo eso Exportamos el video con su calidad correspondiente Y así quedaría nuestro video Si tienes alguna duda o sugerencia Puedes dejarlo en los comentarios ¡Nos vemos en un próximo videíto!